Con el reciente éxito de los Estados Unidos se ha revivado la imagen que este país tiene como el rey del básquetbol. Pero lo cierto es que no mucha gente habla de cómo se formó este equipo realmente, como una serie de eventos provocaron que nuevamente se pusieran las pilas hasta reconquistar el éxito. El día de hoy en The Basketback vamos a contarles un poco sobre la historia detrás de este Dream Team, con sus conflictos y todo aquello que lo volvió grande. Ya sin nada más que decir, esto es The Basketback, ¡comenzamos! ¡Suscríbete! Y así nació la legendaria burbuja y tocó este tema porque ese año los Juegos Olímpicos también peligraban. Bueno, más bien no tuvimos Juegos Olímpicos, fueron pasados para el año siguiente. Así que los Juegos Olímpicos del 2020 se hicieron en 2021, pero seguían diciendo que eran del 2020. Otro aspecto que debemos destacar es que para ese punto Estados Unidos o el Dream Team no la pasaba muy bien. En 2019 fueron eliminados en el Mundial después de crear un equipo que uno observa y como que ya te genera ciertas dudas. Creyeron que mandando cualquier cosa ganarían de forma muy sencilla, y parecía ser así en las dos primeras rondas del torneo. Una que otra complicación, pero de allí en fuera fue sencillo llegar a la fase final de este mismo, donde eliminaron a Francia con unos cuantos problemas, para encontrarse con Serbia y finalmente caer derrotados. Aquí se generó muchas dudas con respecto a cuánto poder tenía USA realmente, pero ya nos desviamos del tema. Para 2021 nuevamente Estados Unidos mandó lo mejor de lo mejor. Según ellos, porque si uno observa este equipo a fondo puede notar que aunque tenemos superestrellas, también tenemos jugadores que carecen de experiencia en estos torneos. Siendo el más experimentado Kevin Durant, quien venía de conquistar el oro en dos ocasiones, y de paso venía de una excelente campaña con los Brooklyn Nets, algunos considerándolo como el mejor jugador de toda la liga, el elegido para guiar a Estados Unidos a otra medalla de oro. Esos Juegos Olímpicos fueron extraños. Inicialmente se planeaba que hubiera público en los estadios, pero casi de último momento esto se canceló, por lo que se dieron cada uno de estos eventos sin público alrededor, lo cual ya está curseado. El equipo de los Estados Unidos era bueno, pero comenzó generando dudas con unas cuantas derrotas en partidos de exhibición. Luego en su primer partido en fase de grupos cayeron derrotados ante Francia, por lo que las personas comenzaron a dudar con respecto a la valía de Kevin Durant como líder, e incluso llegaron a tuitear de LeBron James que se integrara de último momento para rescatar este equipo, pero solo fueron exageraciones. De allí en adelante pasaron fácilmente ante el resto de los equipos que se encontraban. La costumbre ya era humillar a equipos, así que todo eso fue una exageración. Al final se enfrentarían a Francia, los cuales vencieron con un partido demasiado reñido, porque si algo podemos decir es que sí les costó ante Francia. De cualquier forma se silenciaron las críticas, y Estados Unidos aún lucía como el rey del mundo en el básquetbol, al menos hasta que pasaron tres malditos años. Y toco este tema porque esta medalla de oro sí generó muchas situaciones. Han pasado dos años, y nuevamente USA está en boca de todos. Una vez más los tenemos como el equipo favorito para ganar el mundial de ese año, y si te fijas bien lo que enviaron no era precisamente un equipo malo. De hecho enviaron jugadores que habían tenido una excelente temporada en la NBA, como Anthony Edwards, quien ya comenzó a ser comparado con Michael Jordan. Tenemos a Jaren Jackson Jr., quien venía de ser el mejor defensor de la temporada. Jalen Bronson, quien venía de explotar en los New York Knicks surgiendo como el nuevo líder de este equipo. Tyrese Alliburton, quien fue elegido al estar por primera vez. Paolo Banquero, el rookie del año de esa temporada, y odiado por los italianos por jugar con Estados Unidos en lugar de Italia. Brandon Ingram, quien venía de una buena campaña en los Pelicans, pero también la mayor leyenda, Austin Reeves. Quizás no muchos se acuerden, pero tras esta temporada realmente Austin Reeves está en boca de todos, y lucía como una futura estrella. Luego tenemos otros sujetos, pero que me da flojera mencionarlos. En sí este torneo comenzó bien para los Estados Unidos, ya que comenzaron ganando con mucha facilidad en la primera fase. Habló de que parecían divertirse estos sujetos mientras humillaban a cada equipo que se encontraban, pero las cosas se complicaron en la segunda ronda cuando se encontraron a Lituania, quienes de forma inesperada vencieron a Estados Unidos. Aún así pasaron a la fase eliminatoria donde terminó el sueño, pero no sin antes humillar a Italia y provocar que odieran a Paolo Banquero, y de paso lo amenazaran de muerte, pero las risas no faltaron. Al encontrarse a Alemania en la fase final, Dennis Schroeder fue quien se encargó con terminar con los sueños de este equipo. Por supuesto que no fue fácil, eso se vio resuelto en los minutos finales de este partido. Lo que fue el punto de quiebre fue la batalla por el tercer lugar ante Canadá, donde hizo su aparición el villano de la NBA, el desgraciado de Dylan Brooks. De hecho, Estados Unidos estaba cerca de ganar, y les remontaron de último segundo, perdiendo así en el tiempo extra, ganándose las burlas de Dylan Brooks, quien por un largo rato no dejó de callarse y saboreó ese tercer lugar como si fuera un campeonato. Fue aquí donde LeBron James se encabronó, y casi inmediatamente anunció que planeaba volver para los Juegos Olímpicos. A él se le unieron otras estrellas quienes mostraron interés en estar presentes para el torneo más importante del mundo. Pero no solo fue Dylan Brooks quien hizo que LeBron se pusiera a chambear, quien origen fue Noah Lyles, medallista olímpico de atletismo quien criticó el hecho de que los campeones NBA se autonombraran campeones del mundo. Esto fue antes de que Estados Unidos fuera eliminado ante Alemania, por lo cual todo eso envejeció muy bien. La cantidad de odio que recibió este sujeto fue descomunal, que si tiene razón, yo pienso que sí, que a lo mejor estoy equivocado, tal vez, pero la verdad es que estas palabras generaron un efecto dominó. Fue así como muchas estrellas de la liga mostraron interés en participar en los próximos Juegos Olímpicos, con el simple hecho de ver que Stephen Curry y LeBron James tenían total interés en jugar juntos, el público se entusiasmó. Solo faltaba ver qué cosas pasaban durante la siguiente temporada. Conocer a los convocados dependía en cierto modo de cómo fluyeran las cosas durante este nuevo año, pero escuchar a los jugadores interesados en participar ya generaba algo de miedo, todo gracias a estos dos sujetos, quienes no tenían ni idea de lo que acababan de crear. Estados Unidos realmente no se tomaba muy en serio el Mundial de la FIBA, a pesar de que ya habían ganado en ocasiones, pero por si no lo sabían, llevó mucho tiempo a que se decidieran a mandar estrellas NBA en los Olímpicos. La razón por la que se pudo armar el Dream Team fue por dos cosas, una por un cambio de reglas al que de hecho ellos mismos se oponían, y por otro lado porque la Unión Soviética los venció en la semifinal de los Olímpicos de 1988, así que desde aquí comprendemos que no deben hacer enojar al tío Sam. Para enero del 2024 se anunció la lista de los 41 preseleccionados, de los que destacaban muchas estrellas como LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, y la leyenda de leyendas, Austin Reeves. Terminada la temporada con los Celtics como campeones de la NBA, finalmente se dieron a conocer a los 12 jugadores que participarían en este torneo, y representarían Estados Unidos, y déjenme decirles que el roster sonaba genial, por eso me tomó un tiempo para nombrar a cada uno de ellos, y explicando cada uno de sus méritos. Primeramente ya conocemos a LeBron James, para muchos el mejor de todos los tiempos, no hay mucho que podamos decir, 4 veces MVP, 4 veces campeón de la NBA, el máximo anotador de la historia, líder de múltiples récords. Luego tenemos a Kevin Durant, 2 veces campeón, y MVP de las finales, con 3 medallas de oro en este torneo, eso sin olvidar su MVP. Luego la primera participación de Stephen Curry en este torneo, 2 veces MVP de la NBA, 4 veces campeón, eso incluyendo que sea el máximo triplista en toda la historia de la liga, su participación emocionó a muchos. Rue Holiday, 2 veces campeón de la NBA, especialmente conocido por su defensa, apariciones en el All-Star Game, conocido por sus aportes en ambos campeonatos que ganó. Jason Tatum, reciente campeón de la NBA, campeón olímpico 3 años atrás, una brutal ofensiva que incluye imitar a Kevin Garnett. Joel Embiid, MVP en el año 2023, un pivot de la era moderna, conocido por su dureza bajo el poste, y su ofensiva demasiado diversa con un arsenal ilimitado. Devin Booker, quien fuera conocido como el hijo ilegítimo de Luka Doncic. Nah, fuera de eso quizás no ha tenido sus mejores años a nivel de equipo, pero ofensivamente sigue siendo una máquina de anotar puntos. Anthony Davis, uno de los mejores jugadores bajo el poste, me atrevo a decir que el mejor cuando está sano. La nueva era de los jugadores altos con un estilo muy único que ha ido en constante cambio. Tyrese Halliburton, bueno, este año fue All-Star, y la ofensiva de los Pacers fue genial bajo su dirección, pero creo que su inclusión es algo extraña. Estoy seguro que su participación será esencial. ¿O no? Tenemos a Vanna de Bayo, un pivot muy brutal conocido por su defensa y su agresividad bajo el aro, que es fundamental en el despertar de Miami Heat, y esas dos apariciones en las finales. Ahora, aquí está Anthony Edwards, quien sobra decir que la rompí en los playoffs de este año, liderando a los Timberwolves a una aparición en las finales de conferencia, y no dudo que sigue evolucionando como jugador. Por último tenemos a Kawhi Leonard. Ah, no, esperen, se lesionó otra vez. Bueno, en su lugar nos quedamos con Derek White. Eh, bueno, claro, es mejor poner a Derek White sobre el más reciente campeón y MVP de las finales, sin duda algo muy curseado. Con este equipo de Estados Unidos se dispuso a conquistar el oro una vez más, un equipo que generaba controversia por unas cuantas ausencias o apariciones, pero sin duda era de otro planeta. Si hablamos de equipos que hayan decepcionado, el más fuerte ejemplo fue el del 2004. Te hablo de que sí hubo nombres, pero realmente nadie tenía experiencia en ese tipo de escenarios, por ello fueron eliminados por Argentina en las semifinales. Si nos vamos a este año, hablamos de una época demasiado competitiva en la que gran parte de sus oponentes tienen al menos un lugar en la NBA. Te hablo de que si comparamos la competencia de este año con la de 1992, sí hay una diferencia abismal en cuanto a habilidad de sus rivales. Solo queda observar qué pasaría. Como es la costumbre, Estados Unidos tendría 5 partidos de exhibición previo a los Juegos Olímpicos, por lo cual aquí mostrarían sus habilidades. Primero que nada vencerían a Canadá por un marcador de 86 a 72, consiguiendo su venganza ante el hijo de su puta madre de Dylan Brooks, así que ya podían reírse a gusto. Posteriormente se enfrentarían a Australia, donde las cosas se complicaron y por alguna razón Josh Giddy les estaba dando problemas. Lo cierto es que inicialmente esto comenzó de forma sencilla para Estados Unidos, pero llegando al último cuarto casi les remontan, lo que dejó a muchas personas pensando. Luego se encontraron a Serbia, donde Nikola Jokic trató de hacer de las suyas, pero no impidió que su equipo recibiera una paliza. Luego se encontraron a Sudán del Sur, donde de hecho llegaron ahí perdiendo por bastante, necesitaban una remontada en los minutos finales. Si algo es cierto es que Joel Embiid debe dejar de tirarse para conseguir tiros libres. Su rona de exhibición terminó ante Alemania, enfrentándose a Franz Wagner, quien por supuesto que generó problemas, pero nah, Estados Unidos escoz, y acabaron ganando aunque no creen que por mucho. Con esto USA estaba listo para su siguiente reto, las Olimpiadas de París 2024. El Dream Team debutó ante Serbia metiendo a las tremenda paliza como en los viejos tiempos. Realmente este partido no supuso un problema, fue notorio que se estaban tomando en serio el torneo, por ello no fue complicado ganar fácilmente en su debut. Ahora se enfrentarían a Sudán del Sur, donde nuevamente ganaron de una forma muy muy fácil. Es cierto que ganaban de doble dígito, pero el dominio de décadas atrás ya no existía. Esta vez fue Bahamada y Bayo, quien hizo una enorme diferencia para el equipo, siendo esencial en esta victoria. La fase de grupos terminó ante Puerto Rico, el enemigo número uno de LeBron James, o sus fans número uno también. En este encuentro Anthony Edwards sedució por completo, liderando en puntos a su equipo, y logrando una victoria muy imponente de más de 20 puntos, así que pasaron caminando esta rona y riéndose, por lo cual podían dormir tranquilos hasta que llegara la fase final del torneo. La rona del knockout inició a la perfección para los Estados Unidos. No hay mejor forma de demostrar dominio que con una enorme victoria ante Brasil, quienes ya no contaban con leyendas como Pelé, Kaká, Ronaldo, o Ronaldinho, ah no, me equivoqué, deporte. Bueno, el punto es que Estados Unidos dio una paliza como esas que ya no se veían antes, y nos hizo creer que esto sería un paseo por el parque, o tal vez no. Estados Unidos se reencontró con Serbia en la semifinal. No sé si tuvieron una sobreconfianza por las victorias previas, pero en esta ocasión parecía que el equipo de Serbia se estaba tomando muy en serio su papel. Esta vez sí querían ganar a como diera lugar, llegando a tomar una ventaja de doble dígito, un sistema que estaba rompiendo con la defensa del Dream Team, por lo que llegando al descanso tenían una enorme desventaja. Solo bastaron unos cuantos cambios y ajustes para que la balanza se inclinara a favor de Estados Unidos, en especial el último acuerdo, donde sobra decir que Stephen Curry se lució por completo. Si alguien llegó a decir que está sujeto a una clutch, se equivocó por completo, porque si no fuese por sus 36 puntos, la historia terminaba aquí. No olvidemos un triple doble de LeBron James, una gran contribución para lograr la remontada faltan unos minutos. Creo que sobra decir que en este punto los Estados Unidos ya no demostraban el dominio de años atrás. El hecho que se necesitara una remontada nos habla de que había ciertos problemas en el roster, pero tuvimos aportaciones destacadas como Tyrese Alliburton y Jason Theron, quienes aportaron 300 aplausos y 200 gritos de apoyo, un performance que pocas veces hemos visto. Estados Unidos ya aseguraba la medalla de plata y de bronce, ahora tendrían que enfrentar a un rival clásico, pero especialmente incómodo y complicado, porque puedo decir que en esta ocasión iban muy preparados, podría decir que tenían una gran hambre de gloria. Francia, aunque no lo crean, llegó como uno de los favoritos para derrotar a Estados Unidos. Jugadores con una gran experiencia en NBA y torneos internacionales como Nicolas Batum, Frank Diliquina, ya saben, la leyenda del draft del 2017, Ivan Fournier, quien tuvo unos buenos años e incluso cercano de ser o no al estar. Luego tenemos a Rudy Gobert, quien venía de ganar el premio Mejor Defensor de toda la NBA, para luego continuar con el fenómeno de este año, Víctor Wembanyama, un sujeto que sobra decir que intimidaba, quien por cierto para este punto se le había pasado trabajando en mejorar su ofensiva. Creo que tener a dos excelentes defensores como Pivots asusta. Su camino a las finales no fue un paseo por el parque, de hecho fue complicado y por momentos llegaron a generar dudas, pero el objetivo estaba logrado, enfrentar a Estados Unidos en la final, y si querían generar problemas, sí que lo lograron. El juego desde un principio fue muy reñido, de hecho en algún punto Francia llegó a tomar la delantera, demostrando que su ofensiva podía quebrar la defensa impenetrable de los Estados Unidos, pero llegando al segundo cuarto las cosas comenzaron a cambiar a favor del Dream Team. No más basta pasar del balón a Stephen Curry comienzan los problemas. Esto inició un ataque imparable, y una serie de jugadas que le fueron dando la ventaja a USA, aunque Francia realmente no se daría por vencido. No importa cuántos cambios hiciera Francia, no impidieron que Estados Unidos llegara al descanso con una ventaja de doble dígito, lo cual era complicado de remontar. Ese dominio se siguió notando durante el tercer cuarto, donde casi que estaban cantando victoria. Quizás no podían dominar bajo la tabla, pero sí podían destrozar a todos en los triples. Si algo es cierto es que Wemaniama quería guerra con estos individuos. De allí en adelante solo tuvimos un intercambio de canastas, una balanza que seguía inclinando a favor de Estados Unidos, hasta que Francia comenzó a apretar el ritmo. A menos de 10 minutos Estados Unidos podía cantar victoria, pero esto no sería tan fácil. Francia comenzaría un ataque que les permitió reducir esa ventaja, aprovechando los errores y la poca comunicación. Si algo es cierto es que LeBron James junto a Stephen Curry son demasiado letales. Cuando quedaban solo 3 puntos de desventaja, Stephen Curry apareció, y el resto es historia. Todo terminó con un golpe en la moral para Francia, y un sueño realizado para Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el rey en este deporte. Muchos pueden criticar que no hubo marcadores aplastantes como antes, pero si algo es cierto es que vivimos en una época donde el basquetbol es más internacional que nunca. Hemos visto a los más grandes viniendo de otros países, y demostrando que existen reyes en otras tierras. Pueden quejar si comparar, pero nadie puede negar lo genial de este equipo. No hablamos de la gloria de los años de Michael Jordan o de Kobe Bryant, pero podemos recordar la unión de dos jugadores de nuestra generación. Una promesa que cumplieron. Todo se logró contra viento y marea. LeBron James fue elegido como el MVP del torneo, añadiendo más legado a su historial, y con un roster que pasará la historia en unos años. Eso se los aseguro. ¡Suscríbete al canal!